Bien, antes de presentarles el siguiente informe que también tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, es importante presentarles un preámbulo. Durante las últimas horas, Rusia ha filtrado un audio de uno de los más grandes cargos del ejército alemán, donde se habla de la posibilidad del envío de armamento alemán para Ucrania, que podría debilitar fuertemente a Rusia. Y es una infiltración en datos privados, con lo cual la respuesta a nivel mediático global no tardó en hacerse llegar. Les presentamos ahora sí la siguiente nota, donde se habla acerca de la infiltración de este audio, pero fundamentalmente de la invitación que el ejército ruso ha hecho al embajador alemán para hablar al respecto, algo que podría cambiar rotundamente el devenir de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva un poco más de dos años. Lo vemos. Moscú ha citado al embajador alemán en Moscú a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores después de la filtración de un audio en el que funcionarios alemanes discuten el apoyo a Ucrania y el uso de los misiles crucero de largo alcance contra las fuerzas rusas. Sin embargo, el embajador alemán, Alexander Graf Lambsdorff, aseguró que no fue citado por el Kremlin, sino que acudió a una reunión para hablar sobre varias cuestiones bilaterales. La semana pasada, el canciller alemán aseguró que ningún soldado de la OTAN sería desplegado en Ucrania. Aún así, el audio ha provocado indignación entre los políticos alemanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!